Este fin de semana, el día 30, tenemos la prueba por excelencia desde los últimos 12 años en verano, que es el Cross de Cabo de Palos. Quiero dar la bienvenida y las gracias al concejal de Deportes de San Javier, a Sergio Martínez, por colaborar con esta carrera y agradecer a todas las instituciones, a todas las empresas que colaboran en esta carrera. Son un elenco de empresas cartageneras, de empresas comprometidas con el deporte, con la salud y con el bienestar de todos los cartageneros y, en definitiva, animar a todos los cartageneros y a todos los veraneantes que estén en la zona que acudan a Cabo de Palos y que disfruten de nuestra gastronomía, de nuestro entorno y que disfruten con nosotros del día 30 de esta carrera del Cross de Cabo de Palos en su decimosegunda edición. Buenos días. Dar primero las gracias, tanto al Ayuntamiento de Cartagena como al de San Javier, porque se han volcado y más este año. Desde el primer año apostaron por la carrera, pero este año el club le ha costado un enorme esfuerzo sacar el Cross. Estábamos que no podíamos sacarlo y ellos nos han animado y a las empresas. Como sabéis, esta carrera está encuadrada dentro de la Running Challenge en su prueba número 15 y es puntuable para ella. El recorrido es el mismo de todos los años, destacando que se sale del puerto hacia Calaflores. De Calaflores volvemos a pasar por la línea de salida, que anima mucho a los corredores porque toda su gente vuelve a verlo. Se mete por la playa de Levante para dirigirnos por el acantilado hacia Alfaro. Las inscripciones a día de hoy se completaron ya hace una semana, las de absolutos, y las de niños se terminaron ayer en 350 corredores. Las categorías son las que tenemos siempre. Hacemos el máximo esfuerzo por tener y cumplimentar lo que nos pide la Running y hay hasta 65 años categorías cada 5 años. Y la bolsa del corredor, pues este año, la camiseta de los niños, además de tener una bolsa del corredor con chuches de golosinas vidas, muñequitos y tal, gracias a Luper de Cabo Palos, tenemos esta camiseta para los más pequeños y una de adultos, con ayuda de nuestro ayuntamiento y del consorcio. Y como última novedad, deciros que este año en el faro, en el kilómetro número 4, tenemos un punto de animación, no es concierto en sí, sino un punto de animación para los corredores. Y después del cross, sobre las 10 de la noche, queremos hacer un concierto con grupos locales. Sí recordar que el cross se hace un 30 de julio con unas temperaturas muy altas, que el recorrido está preparado para si las temperaturas superan, que no se puedan correr, hacerlas más cortas. Bajarían ya del faro de Cabo Palos directamente hasta línea de meta, o intentaríamos retrasarlo mientras la luz nos deje hacer la carrera. Como no puede ser de otra manera, el Ayuntamiento de San Javier, a través de su Concejalía de Deportes, seguimos apoyando los deportes nacionales, internacionales y regionales. En este caso, pues seguimos apostando por este tipo de deporte, un deporte en el que viene mucha gente. Estamos hablando de 1.600, 1.700 participantes, en el que vienen familiares. Y eso suma una gran cantidad de gente que de una manera o de otra deja, tanto en la hostelería como en la restauración, una buena parte económica que creemos que es fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!